¡Muy bien! ¡Tú volaste con el mío! ¡Que caiga, que venga conmigo! ¡Que me la vea, que a bajarle unos pasajitos! ¡Que Burgos me la vea, que a bajarle unos pasajitos! ¡Que te quiero que haga! ¡Maszineros del mundo! Sentimiento bonito, sentimiento체 burles Donde quiero y te amo, marchen al mundo